Su causa ya es la causa de todos. Elenita sigue en tratamiento en los Estados Unidos y nos necesita. Leonardo, su papá, está con nosotros. Leonardo, buenas noches. ¿Cómo está Elenita y qué podemos hacer por ustedes? Bueno, más que nada, si ustedes me permiten esta oportunidad, quería agradecer nuevamente a toda la gente que acompañó desde el minuto cero a nuestra causa y que sigue haciéndolo para la recuperación total de Elena. Principalmente, yo tengo mucha fe que ella vino con una misión, vino a pelear y está haciendo lo mejor posible, se la ve fuerte, se la ve que ella no pierde su sonrisa, se ríe, juega, pero bueno, necesita la recuperación para que pueda volver a su país. Y bueno, más que nada quería este medio, más que nada, para agradecerles a todos y cada uno de la ayuda que están haciendo por nuestra hija. ¿Y Elenita cómo está? ¿Fuerte? Elenita, gracias a Dios, vos sabés que, Santo, si vos me permitís decirlo, están asombrados del buen ánimo, de que juega, de que se ríe. Esto es increíble, así que eso nos motiva aún más como para que ella, yo tengo absoluta confianza en ella y fe que se va a recuperar. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y se está evaluando para que puedan hacer un procedimiento para revertir esta situación, así que bueno, confiamos plenamente, te vuelvo a repetir, que Elenita se va a curar y va a volver a Argentina de esta forma, curada. Bueno, hay mucha gente que nuevamente se está movilizando y pregunta, ¿cómo hay que hacer para ayudarlos? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, tengo entendido que hoy estuvieron en un evento de San Isidro, hay unas pulseritas con la causa de Elena, se va a hacer desde el día viernes, desde el obelisco, van a ir en autos, necesitamos la ayuda para su recuperación y que siga el tratamiento para su cura. Bueno, un gran abrazo. Gracias, les quiero mandar un gran abrazo y saludos a todos los argentinos. Gracias. Gracias a vos. Y tanto al papá de Elenita Santo como a usted, recordemos que tenemos en pantalla cómo podemos ayudar, podemos dar una mano, podemos ayudar, allí está la cuenta en el exterior, los titulares, Ana Cecilia, Macuerdal y Leonardo Galván, el número de cuenta, allí toda la información que tienen que tener para aquellos que puedan dar una mano en esto y también en el Facebook de Telenoche van a conseguir la información en detalle. Y la cuenta del Banco Provincia, ¿eh? La titular, Ana Cecilia McCorp-Twell, el DNI 30033153, el número de Quill, caja de ahorro 524120-0. Muchas gracias.